Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Buenas tardes amigos televidentes de Sector Rural. Le damos la bienvenida a una semana más llena de información relacionada a nuestro sector. Un programa muy completo relacionado al manejo de la ganadería doble propósito, en un sistema de cruzamientos ideal, buscando animales con perfecta adaptación a nuestro clima tropical, utilizando razas europeas, pero que en su desarrollo optimicen su capacidad lechera para tener buenas vacas lecheras. Que produzcan terneros machos, que más adelante serán un valor fijo y agregado a la finca, y que de esta manera pueda ser un sistema doble propósito, eficiente para nuestras explotaciones. Pero existen una cadena de eventos que los productores deben tener en cuenta para alcanzar la eficiencia en estos sistemas. Hablamos de genética, nutrición, manejo y sanidad. Un correcto desempeño de estas cuatro actividades, pero no necesitamos grandes inversiones para llevar al éxito el desarrollo de nuestras actividades ganaderas, ni comprar los toros más costosos, o gastar grandes sumas de dinero en suplementación. Es por ello que hoy visitamos a un gran amigo de este programa que ha dedicado toda una vida a la investigación pecuaria en nuestro país, poniendo en el mapa a la Universidad de Paramá y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias con cada una de sus investigaciones. Hablamos del ingeniero Fabio Garibaldo Ayala, quien hoy nos abre las puertas de Ganadera San Cristóbal en los Llanos de Chepo, sector este de la ciudad de Paramá, en donde a través de estos cuatro pilares fundamentales en la producción ganadera, ha logrado alcanzar logros muy interesantes en el desarrollo de un sistema doble propósito, en donde hoy conoceremos en realidad sus cruzamientos, de donde saca la comida para su hato y el manejo que llevan a cabo en esta lechería grado B. Bienvenidos sean todos a Ganadera San Cristóbal en los Llanos de Chepo, con el ingeniero Fabio Garibaldo Ayala. Muy buenas tardes amigos del programa del amigo Carlos Arosemena Popocho, sector rural, por haber venido pues aquí a la finca San Cristóbal en el llano de Chepo. La intención de Carlos Arosemena es que habláramos un poco de cómo nos estamos preparando. Hemos ido a los cuadernos que tenemos de apuntes para ver cuál era el inventario de animales que teníamos y cuánto realmente la finca puede tolerar, soportar. Esa es la primera recomendación que yo le haría a cualquier productor. Teniendo ya el inventario es más fácil poder ver cuál es la capacidad de carga que tiene la finca. Si vamos a hacer un recorrido y se van a percatar de que estamos con muy buenos potreros en este momento, pese a que en los últimos 10, 15 días que ha estado lloviendo regularmente y en el resto del invierno tuvimos necesidad de inclusive comprar una bomba para regar este pasto en que estamos, que es hecho de este año, para poder pues garantizar de que íbamos a tener comida. Nosotros tenemos una pequeña lechería y estamos tratando de manejarla lo más intensivamente posible. Entonces, importante, ¿qué forraje tenemos? ¿Cuál es el inventario? ¿Cuál es el esquema? Verán, nosotros una de estas parcelas a partir de noviembre la vamos a cerrar, vamos a abonarla adecuadamente para efecto de hacer paca. Eso es importante. Y por otro lado, esas que cortamos para hacer paca se le va a meter riego, pues ya tenemos la bomba, gracias a Dios, tenemos el equipo y el personal domina manejar esto y en ese sentido tenemos una parcela de estrellas, que no es esta, esta es Alicia, para ese fin, porque ahora podemos ver la parcela. En el entendimiento que la estrella africana responde muy bien al riego, pues entonces vamos a cortarla, elificamos y inmediatamente le metemos riego para tener forraje en lo que es tan importante, bien abonado porque la estrella responde linealmente al abonamiento y la idea es tener un heno de calidad, pues 9, 10% de proteína. Esto en materia puede lo que pretendemos hacer, independientemente que vamos en otras vistas a ver lo que es, cómo lo estamos preparando con los pastos de corte, con la caña de azúcar, con el clon 22, con la, esto, hemos hablado y hablé mucho en la universidad de todos estos arbustos, pues, y el botón de oro, ahora lo vamos a poder apreciar, porque la idea no es decir lo que no hacemos, sino decir lo que precisamente hacemos en la finca para poder tener abundante forraje. Aprovechando el lote de animales que tenemos aquí, es un lote de 20 animales más o menos, donde hemos estado trabajando, introduciéndole al ganado que teníamos, jersey, le hemos trabajado algunos animales con saigual, que es una amarilla, que se ve una amarilla de cachitos grandes, y últimamente hemos estado inseminando también con guir lechero, pues, un toro vaidoso, que en su momento fue uno de los toros, es uno de los toros líderes en Brasil, lo hemos estado cruzando, porque lo que tenemos acá es doble propósito, ¿no? Y él sabemos todo que el guir es una alternativa en productividad de leche. Los animales tienen apenas 10 días de estar entrando en el programa de lechería, pero nos ha llamado poderosamente la atención la mansedumbre de este guir lechero, pues, una mansedumbre tremenda, y en ese sentido pensamos que ya en esta finca debía haber metido, era guir holando, pero trabajamos con guir para posteriormente, entonces, esta vaca, meterle un holding de la primerísima calidad para buscar también un animal productor, más productor de leche. Aquí en la careta esta es un animal, nosotros cebamos lo que producimos en la finca, por eso señalo que es un doble propósito real, donde producimos carne y leche, pues, en ese sentido, ese es el enfoque de la finca. Esa novilla que está el vaquero, el amigo Isidoro moviendo ahí, en este momento es un cruce de cimental lechero, es la vaca que más leche en este momento está dando aquí en la finca, pues, una vaca que ese semen se lo compramos al amigo Julián González, no sé si Popocho permite la publicidad, pero es así, pues, una vaca que produce mucha leche y que realmente esto produce también un ternero de mucha carne, obsérvese la ubre del animal que nos permite justamente esto, y la novilla que está en el medio, la amarilla es una saigual, una raza, pues, también adaptada al medio. Nosotros estamos en clima caliente y realmente los veranos muy fuertes, y para nosotros la vaca de leche tiene que adaptarse al medio, pero obsérvese esta jersey con cenepol y la otra yercita que está allá, que también es una vaca realmente muy buena. Pues, gracias a Dios, poco a poco, porque este es otro consejo que damos, ¿no? La lechería es de poco a poco y hay que ir trabajando paulatinamente en lo que uno quiere, hacia dónde va. En este momento, dado que ya yo estoy, pues, esto, en la finca a tiempo completo, entonces vamos a trabajar más hacia leche, independientemente de que vamos a tener doble propósito. O sea, que ese es el esquema de la finca y no vamos a salirnos del esquema. ¿Por qué digo esto? En reciente gira que hicimos a Costa Rica, en una finca donde están ordeñando ganado, cimental lechero, con ganado pardosuizo y holting, estaban vendiendo los terneros a los cinco meses con una rentabilidad impresionante, los machos con carne blanca. Y de eso es justamente lo que queremos, ¿no? Ir hacia esa línea, ojalá podamos conseguir un mercado para ese tipo de animal que podamos vender a los seis, siete meses. En la actualidad, lo que producimos, se lo vendemos al doctor Rosendo Sain, que paga un poco más de lo que paga, pero ya, pues, animales de novecientas y mil libras. Pero el objetivo sería entrar con este ganado a siete, ocho meses, el baby beef que se señala y se dice. Bueno, esto es en materia de cruzamiento lo que estamos haciendo, que me parece, pues, que puede ser la alternativa. Recordemos, no puede haber producción de leche, no puede haber producción de carne si no tenemos el pasto como un cultivo, pues, pasto de buena calidad, saliendo los animales de aquí, de esta parcela, se vuelve a abonar, pues. Ese es el secreto de esto. Y también, por ahí, esto, tiene que ver, tiene que verse algo de arachi pitoy, que constituye, pues, una alternativa muy interesante para poder hacer, proveer a los animales de alimentos de buena calidad. Música 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 Mi nombre es Doraida González, soy productora de yuca del área de Cioguía Bajo, que se encuentra ubicado en el distrito de Bugaba, una zona muy productiva. Por más de 20 años me he dedicado a la producción de yuca. Esta variedad, denominada Valencia, tiene algunas bondades. Tiene alto rendimiento en la producción, baja incidencia de plagas y mucha durabilidad en el producto post cosecha. Este año, los productores de yuca de diferentes sectores de la provincia de Chiriquí nos hemos visto afectados con la comercialización del producto como consecuencia de la pandemia. Hecho este que nos llevó a solicitarle al gobierno que a través del Mida y el despacho que dirige el ingeniero Augusto Valderrama se nos diera el apoyo a los productores con la compra del producto. Los productores de yuca de todo el país estamos sumamente agradecidos con el gobierno nacional ya que se nos ha comprado nuestro producto y va a llegar a la mesa de mucha gente que en estos momentos lo necesita a través de las bolsas del plan solidario. Recomendaciones y buses sanitiza las partes que serán tocadas como volante o timón, palanca, manecillas y barandas de apoyo. Con el fin de mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas en los vehículos de transporte debe viajar la mitad de personas según la capacidad del vehículo y es necesario el uso de pediluvios al subir y bajar del medio de transporte. Para proteger a las personas que ingresan a la finca realiza un registro diario. Disponer de agua y jabón para que los empleados laven sus manos al ingresar y lo puedan seguir haciendo de forma frecuente durante sus actividades e en la propiedad. Los trabajadores deben usar mascarilla permanentemente en la finca. Si alguien manifiesta síntomas de resfrío, gripa o fiebre sepáralos y busca apoyo con la autoridad de salud más cercana. La producción de alimentos no debe parar. Cuidemos juntos productores y trabajadores para así acabar juntos con este virus. OIRSA Ministerio de Desarrollo Agropecuario Mida Nosotros seguimos cosechando. El agro no se detiene. Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta a los alimentos. Porque estamos trabajando de sol a sol. Estamos trabajando de sol a sol. La estructura agropecuaria continúa trabajando por ti. Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país. Apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo. para que a ti Compañeros voluntarios de hora cuarenta minutos donde mil trescientas ¡Nuestra plena este no nos permitirá que te olvides de día! ¡Por qué por la patria! ¡Por la patria! ¡Bedición y todo! ¡Amante! Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Viveros de Volcán. Tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí. Geisha, el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán, con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Jansson. Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos. Enfocados en una producción sostenible con Visión 2020, Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda, ubicada en Mariato, provincia de Veraguas. En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz, ganadería de cría, ceba de novillos y comercialización de productos acropecuarios. En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas, aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente. Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria, producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica serán replicados en otras regiones. Banco Nacional de Panamá. The king may rule over land and sea, the lord may live right royally, the soldier ride in pomp and pride, the sailor roam over ocean wide, but this or that, whatever befall, the farmer, he must feed them all. The merchant, he may buy it all. Buy and sell, buy and sell, the teacher do his duty well, but men may toil through busy days, or men may stroll from pleasant ways, from king to beggar, whatever befall, the farmer, he must feed them all. The farmer's trade is one of worth, he's partner with the sky and earth, he's partner with the sun and rain, and no man loses for his gain. And men may rise, or men may fall, but the farmer, he must feed them all. God bless the man, who sows the wheat, who finds us milk and fruit and meat. May his purse be heavy, his heart be light, his cattle and corn and all go right. God bless the seeds, his hands let fall. For the farmer, he must feed us all. Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone. Porque somos tenaces. Luchadores. Juntos saldremos adelante. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Continuamos con más de Sector Rural. Hoy desde Ganaderas en Cristóbal, en los Llanos de Chepo, sector este de la ciudad de Panamá. En un programa muy especial, analizando los pasos fundamentales para el éxito en una ganadería doble propósito. Con el ingeniero Fabio Garibaldo Ayala, quien hoy nos abre las puertas de su explotación ganadera. Para ver esta calidad de animales que día a día buscan muchos ganaderos que se dedican al doble propósito con un programa reproductivo que incluya usar toros de razas que se adapten a las necesidades de cada explotación. Y como dice el ingeniero Fabio Garibaldo, ni existe la raza perfecta o ideal, sino la que mejor se adapta a tus necesidades y tu zona. Es por ello que a través de un agresivo plan de inseminación artificial en Ganaderas en Cristóbal, se van utilizando los toros dependiendo de la raza que tenga la madre y así sacar terneros que realmente sean eficientes a la hora que lleguen a su edad reproductiva. En la finca, en la parte reproductiva, todo esto que están viendo aquí, en su gran mayoría, es producto de inseminación artificial. El personal sabe inseminar y en ese sentido estamos con un programa que complementamos con un toro. Este toro es un torete de donde Dimas Ramírez, le agradecemos ese obsequio que en su momento nos hizo Dimas Ramírez. Dimas Ramírez, tenemos unas crías de ese torete muy bueno, obsérvese la alzada de ese toro, a pesar de que él no está consumiendo concentrado, sino está pasto. Un toro de una profundidad impresionante y a pesar de que no tuvo un buen desarrollo en el inicio, esto por efecto de las inundaciones y demás que tuvimos aquí en la finca, obsérvese el tamaño que tiene el toro y la actividad que tiene el toro. Así es que mi agradecimiento a don Dimas Ramírez. Nos pregunta Carlos Arosemena que qué hacemos con el plan reproductivo. Perfecto. Una de las cosas que hacemos aquí en esta finca bastante es la palpación. Nosotros hacemos palpación a partir del mes y medio, más o menos, ya la vaca se palpa, se ve cómo andan sus órganos. Y ahí se procede entonces a ponerle hormonas si requiere el animal y hacerle pues un preparado para justamente los procesos de inseminación artificial. Este ganado está comiendo sal proteinada al libro, todo lo que quieran de sal proteinada y recibe también una racioncita muy pequeña, pero sí recibe también una ración que tiene por lo menos una o dos libras de pulidura de arroz. Se consumen estos animales, pues entonces puede observarse el estado físico en que están los animales y eso pues es lo que habla de que podemos estar rápidamente a los dos meses entrando en el programa de inseminación artificial. Pero siempre con una buena palpación que en este caso me la hace el amigo Moyo, una persona con la cual trabajamos en la Universidad de Panamá y con mucha experiencia en lo que es la palpación. Pues él es el que palpa aquí en esta finca y posteriormente sincronizamos a tiempo fijo. Antes lo hacíamos hacerlo natural, pero en este momento estamos haciéndolo a tiempo fijo. Sacamos el toro, se palpa, ya como hay registro, nosotros sabemos cuándo más o menos debe entrar la vaca en celo y posteriormente pues la inseminamos y metemos nuevamente el toro. De manera que lo que queremos es que haya nacimiento rápido, ahí podemos ver un ternalito precisamente de producto de inseminación artificial y en esa forma vamos pues mejorando y inclinándonos ahora hacia más leche. De manera pues que de eso es lo que se trata. Esta novia que está detrás, que el toro va detrás, es hija de perímetros, producto de inseminación artificial, una novia con una raza Jersey cruzada, con mucha fortaleza y una profundidad muy grande. Sí, con relación a la pregunta que me hace Popocho, que el manejo de los terneros, cómo es, pues nosotros en esta finca ordeñamos una vez al día, podemos ordeñar ya dos veces, pero como realmente lo que quiero es levantar igualmente el ternero, que ahora podemos verlo, el ternero, el ordeño por la tarde es para el ternero. Pues tener la seguridad de que el ternero se levante bien, porque es doble propósito, ya cuando estemos a tiempo completo en la finca viviendo en ella, estando acá, vamos al doble propósito, al doble ordeño, porque las vacas ya, pudiéramos decir que permiten el poder hacer ese doble propósito. Entonces, ordeñamos con ternero, ¿verdad? Y en la tarde el ternero le hacemos una suplementación muy económica, de manera tal de que el ternero sigue con todo el vigor, todo el desarrollo, y eso es lo que no implica poder tener un ternero que no esté afligido, no esté demedrado, todo por el contrario, pues si tú comparas los animales que están en la lechería, están mejor que los que están afuera, porque están recibiendo alimentación. Y ahí posteriormente vamos a trabajar con amamantamiento restringido, pero en este momento no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, pero estamos muy contentos con el levante que tenemos, y ustedes pueden ver el estado físico de estos animales, están muy limpios, en muy buen estado, de manera que eso hace, pues, definitivamente hace la diferencia, ¿no? Eso hace la diferencia. Todos los animales aquí son realmente muy mansos, todos son animales muy mansos, y esa es una característica importante en lo que es la lechería. ¡Cardina! ¡Cardina! Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Viveros de Volcán. Tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí. Geisha, el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán, con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la Familia Johnson. Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos. Enfocados en una producción sostenible con visión 2020, Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda, ubicada en Mariato, provincia de Veraguas. En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz, ganadería de cría, ceba de novillos y comercialización de productos agropecuarios. En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas, aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente. Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria, producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica serán replicados en otras regiones. Banco Nacional de Panamá. En Panamá existen más de 200 mujeres embarazadas infectadas con VIH que recibieron un tratamiento oportuno. Un 30% de estas mujeres tienen entre 10 y 19 años de edad. ¿Asista a tu control prenatal? Hazte la prueba ya sea en tu policlínica o centro de salud más cercano o también acuda provisida. Conoce tu condición y dale a tu hijo tu mejor prueba de amor. Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone. Porque somos tenaces. Luchadores. Juntos saldremos adelante. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Me siento muy optimista hoy aquí, viendo todo el esfuerzo que se está haciendo en esta empresa por exportar, por producir, por mejorar empleo. Y por eso decidimos hoy estar aquí. Cuando se están exportando contenedor a Canadá, ya se fue el primer contenedor. Esta semana se va el segundo contenedor de papaya para Canadá. Ya están exportando a Estados Unidos. En medio de la pandemia, exportar un contenedor de papaya y que esta semana se vaya a otro, verdaderamente nos cargan las energías. Para darle el apoyo, el respaldo del gobierno nacional, del señor presidente Cortizo, de todo Panamá, a esta empresa. Y al igual que otras miles de productores que están en el campo produciendo y abasteciendo. Y a pesar de los problemas, de las dificultades, creen y siguen trabajando. Y eso es lo que nos anima como panameños, como gobierno. Así que mis implicaciones, mi reconocimiento y el equipo, a todos los trabajadores de esta empresa, son un ejemplo para Panamá, para el mundo. Nos invientan optimismo, energía. Dios nos ilumine, nos proteja y sigamos adelante porque la vida continúa. ¿Cómo proteger al personal en unidades productivas agrícolas? Evite aglomeración dentro de oficinas y el tránsito innecesario de personas en lugares cerrados. Divida horarios a manera de segmentar a los trabajadores, en jornada laboral y horarios de alimentos. En áreas como el comedor, procure contar con un pediluvio y gel antibacterial al ingreso. Mantener una distancia de dos metros entre personas y reducir la capacidad del lugar a la mitad durante los tiempos de alimentación. Mantenga puertas y ventanas abiertas para facilitar la circulación de aire y no comparta objetos de uso personal como cubiertos y vasos. En los autobuses, evite sentarse al lado de otro empleado para mantener una distancia de dos metros entre personas. Asimismo, el medio de transporte no debe rebasar la mitad de su capacidad. Reciba los insumos agropecuarios y demás elementos en la entrada de la finca y desinfectelos previo a su ingreso. En el desarrollo de las actividades, minimice el contacto entre los trabajadores. Organice grupos pequeños de trabajo, conservando una distancia mínima de dos metros entre personas. Instale medidas de limpieza y desinfección al ingreso y salida a la finca y cambio de calzado y de ropa inmediato al llegar a sus casas. El dueño o encargado de la finca debe emitir una constancia a los trabajadores en el que se identifique su calidad de trabajador de la finca para que pueda presentarla ante las autoridades en caso de ser requerido. En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas, aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente. Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria, producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica serán replicados en otras regiones. Banco Nacional de Panamá. Nosotros seguimos cosechando. El agro no se detiene. Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos. Porque estamos trabajando de sol a sol. Estamos trabajando de sol a sol. El sector agropecuario continúa trabajando por ti. Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país. Apoyemos al productor nacional panameño. Con orgullo consume lo tuyo. ¡Ja, ja, ja! Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Hoy desde Ganadera San Cristóbal, en los Llanos de Chepo, sector este de la ciudad de Panamá. Con el ingeniero Fabio Garibaldo Ayala, quien hoy nos abre las puertas de su explotación ganadera y nos muestra parte de un esfuerzo que durante años ha podido conseguir a base de sacrificios, dedicación y sobre todo vocación y amor a la ganadería. Hoy ya retirado de la Universidad de Panamá, casa de estudios a la que el ingeniero Fabio Garibaldo le entregó toda una vida para que hoy día la Facultad de Ciencias Agropecuarias pueda ofrecer a todos los ganaderos del país esa transferencia tecnológica que durante años hemos necesitado a lo largo y ancho de nuestro país. Y es precisamente en la parte nutricional donde el ingeniero Fabio alcanza sus mayores logros en investigación y que en Ganadera San Cristóbal hoy los pone en práctica, principalmente para enfrentar las inclemencias del verano panameño que cada día se hace más hostil y donde los ganaderos debemos buscar alternativas nutricionales que son nativas de nuestra región. Sí, bueno, en esta ocasión estamos amigos del sector rural viendo una parcela que inicialmente la sembramos de caña, pero el verano fue tan violento que se perdió toda. Entonces hemos decidido sembrar la de cultivar 22. ¿Por qué cultivar 22? Pues porque es un pasto que, acuérdense que aquí yo no estoy preparando suelo, nosotros estamos con cero labranza y es una semilla que pega muy bien, nos gusta mucho porque puede lograr alturas de hasta 3 metros y a diferencia del quingras y el taiwán que tengo de los dos, este es mucho más suave, este es mucho más suave, si vemos aquí, y ojalá Popocho pueda ver, el tallo es muy suave y rápido prendimiento, responde muy bien a la fertilización, la abonamos inicialmente con abono completo y ahora le metimos un foltrón con raizal y se nota pues que fue muy bien asimilado por la planta. Entonces nos estamos definitivamente preparando para la época seca, al fondo vemos ahí un arbusto que responde, no es exigente en sueldo, no es exigente en abonamiento, produce 17 a 20% de proteína y excelente complemento del quingras, del maíz y del sorgo forrajero. Siento que más productores deberían sembrar y tenemos mucha experiencia con este botón de oro, lo trabajamos en la Universidad de Panamá con el ingeniero Polo y en la finca mía lo hemos trabajado en todas las formas y realmente excelente, hemos combinado 70% de gramíneas y 30% de botón de oro. Nosotros lo damos picado con el maíz o el sorgo, 70% y 30% de botón de oro. Él es una planta que inicialmente no pareciera que tiene una alta palatabilidad, pero mantiene muy bien la producción por el alto elevado contenido de proteína que tiene. Yo creo que aquí hay que estar claro también, a veces hablamos de encilaje de maíz, pero es que el encilaje de maíz solo tiene nada más que 8% de proteína y 35% de materia seca. Cuando entonces uno le mete el botón de oro, los niveles de proteína se incrementan significativamente y la vaca de leche obviamente produce más leche. El levante de ternero lo hemos utilizado con un excelente resultado. Sí, como estamos hablando de los arbustos, pues que son fundamentales para elevar el nivel de proteína, aquí tenemos algunos arbustos de morera, morus alba, que realmente es una de las plantas con una alta digestibilidad de un 80% y un contenido de proteína muy bueno. Ideal para combinar con caña de azúcar, para combinar con sorgo, con maíz. Y siento que el productor tiene que sembrarla nada más, no es un poco más exigente el nutriente, pero como pueden ver aquí, que es una loma, no la hemos sembrado en terreno plano, pues se adapta realmente muy bien. ¿Qué tipo de suelo recomendable para ella? Sí, no, a ella le gusta el suelo bueno, pues, suelo de un pH de 5 para arriba, pues, y es muy exigente el suelo y en abonamiento, pero eso con la digestibilidad que tiene se paga con crece, poner a abonar, pues. Estamos, pues, viendo las alternativas que tiene el productor para la... Época seca, pues. Hemos llegado a una de las plantas que yo he dedicado en el boletín agropecuario muchos años en divulgar, que es la caña de azúcar, pues. Obsérvese que yo la tengo sembrada, esta caña, la semilla, la conseguimos del ingeniero Lindy Pérez, un cordial saludo al ingeniero. Es una caña muy erecta, realmente muy erecta, que nos ha gustado mucho, y que la hemos sembrado en cero labranza. Yo no tengo grillos, ni tengo posibilidad de meter máquinas, porque en esta zona no es tan fácil conseguir equipo. Entonces, la hemos sembrado, la abonamos, la encalamos, y le metimos abono foliar con un aislamiento tremendo. Este no es la parte mejor del cañal, pero quisimos presentar esta para que se diera lo erecto de esta caña. De manera, pues, que nosotros pensamos que con la caña de azúcar, si se dice, y nos conta, porque hemos trabajado con caña de azúcar hace mucho tiempo, que con un hectáreo usted puede mantener 40 animales, 40 o 50 animales por 4 meses, pues, yo creo que si todos los productores sembráramos caña de azúcar, no tuviéramos problemas. Obviamente que la caña de azúcar tiene sus inconvenientes. Uno es que no tiene proteína, 2 a 3 por ciento. No tiene grasa, por decirlo así, sobrepasante. No tiene nitrógeno indispensable para el ecosistema ruminal. Pero si uno sabe estas deficiencias, entonces uno puede corregirlas y aplicarle los correctivos del caso. Como leguminosa de base, yo vuelvo y me digo, me inclino mucho por el botón de oro, por el balo, por el nacedero, que ahora lo vamos a ver aquí en esta finca, porque son las alternativas arborias, que en el caso de la proteína, de estas leguminosas arborias, son proteínas sobrepasantes. De manera, pues, que el animal hace uso más eficiente de las mismas. Entonces, un cultivo que permítate, repito, tener una hectárea y mantener 40, 50 novillos por cuatro meses, pues yo creo que ese es el cultivo que hay que sembrar para solventar los veranos, que pueden ser fuertes como este que se espera o pueden ser benignos, pero la caña se puede cortar, ¿verdad?, al año o puede dejarse para el otro año siguiente. Entonces, siento que estas son las alternativas que tenemos. Los trabajos también me indican que cuando trabajamos con caña de azúcar es importante utilizar un almidón, pues, en este caso, la pulidura de arroz es una excelente combinación. Y siento que también es combinar la caña, ¿no?, porque la caña, como todos sabemos, la cutícula o la parte externa de la cáscara de la caña tiene mucha lignina. Eso limita el consumo, pero ahí también hay la aplicación de un hidróxido de calcio que ayuda a desdoblar esa lignina y hacer la caña más apetecible, más digestible por parte de los animales. Un cultivo que no requiere ensilarse, un cultivo que cuando más fuerte está el verano la caña tiene su mayor valor nutritivo, siento, pues, y hinto a los productores para que el próximo año todos sembremos caña y aseguremos la producción tanto de carne como leche en época de invierno y época de verano. Es interesante este arbusto que vemos aquí, que estamos multiplicando poco a poco, este es el famoso nacedero. Produce un volumen de biomasa, él está en la etapa todavía de crecimiento para cortarlo como una poda inicial, él fue sembrado este año. De manera, pues, que no hemos hecho la poda de formación porque él hay que esperar cinco o seis meses para cortarlo y posteriormente esto ya, pues, que produzca cada, cortarlo cada ocho semanas. Pero la biomasa que produce el nacedero, siendo una planta autóctona de Darien, pues, yo siento que los productores también lo muevo a que siembren más. Él se puede utilizar en cerca, se puede utilizar para control de agua viva, pues, para mantener las aguas vivas, como es el hecho que lo estamos haciendo aquí. Pero produce un 20% de proteína. Hay un trabajo muy interesante del ingeniero Edgar Polo. Mi saludo, Polo. Si bien nos vemos poco, o no nos vemos ya desde que salí de la universidad, sí hay que reconocer, pues, el trabajo que ha hecho Polo en el mejoramiento de la ganadería panameña, ¿no? Un poco profesionales que le gusta escribir, pues. Y con él compartimos varios trabajos experimentales que son la alternativa para los productores. De manera tal de que este se reproduce por material vegetativo y lo hinto a que lo siembren en su finca cuando inicia, pues, el invierno, el próximo año, y tengan materiales de un arbusto con elevado contenido de proteína y una alta digestibilidad. Recomendaciones generales para trabajo en campo. No comparta elementos de protección personal, como guantes, delantales o sombreros. Evite compartir herramientas, materiales o insumos durante la jornada de trabajo. Evite coincidir con sus compañeros a la hora de cargar o descargar productos. Mantenga el lavado de manos frecuentemente en toda la jornada de trabajo. Durante las jornadas en campo, en tiempo de descanso y comidas, mantenga una distancia mínima de dos metros con sus compañeros. Limpie cada herramienta utilizada en la labor. Incluir el mango o zona que entre en contacto con las manos. Desinfecte delantales y guantes mediante el lavado. Si son plásticos, deben lavarse con agua y jabón a diario. Use el lavado a presión o agua caliente para retirar la tierra y restos de plantas en mesas, tijeras, machetes o herramientas de corte. Si utiliza elementos desechables, debe descartarlos a diario y no reutilizarlos. Disponga los residuos resultantes en bolsas cerradas y en recipientes debidamente tapados para mayor seguridad en la basura. Designe a un solo responsable para la entrega de insumos y herramienta. También un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y procurar que los trabajadores no utilicen las zonas que no les corresponden ni realicen actividades no asignadas. OIRSA. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. MIDA. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Viveros de Volcán tiene a su disposición plantones de café Geisha y Catuahí. Geisha, el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán, con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Jansson. Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos. Enfocados en una producción sostenible con visión 2020, Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda, ubicada en Mariato, provincia de Veraguas. En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz, ganadería de cría, ceba de novillos y comercialización de productos acropecuarios. En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas, aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente. Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria, producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica, serán replicados en otras regiones. Banco Nacional de Panamá, Y esto que vemos aquí es parte del programa Panamá Solidario que ha establecido el presidente Cortizo, el gobierno y todos los panameños. Esta lucha no tiene partido político, no tiene religión, no tiene sexo, no tiene diferencia. Los panameños tenemos que unirnos para pasar esta difícil tragedia. Esta es una guerra y seguimos trabajando. Vamos a estar en mejores condiciones para cuando termine esto, seguir adelante y avanzar como país. Yo los felicito para dar un ejemplo al mundo. Verdaderamente nos sentimos orgullosos de ser panameños. Tenemos instrucciones para trabajar transparentemente y la plata del pueblo es sagrada. Así que felicitaciones, bendiciones, que el Señor nos ilumine, nos dé fortaleza y que sigamos adelante y una vez termine esta larga noche sigamos creciendo unidos como panameños y enfrentando el futuro de este país. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para ustedes. Estamos de vuelta con más de Sector Rural Hemos llegado a la parte final de Sector Rural. Hoy en un completo programa con el ingeniero Fabio Garibaldo Ayala, quien hoy nos abre las puertas de Ganadera San Cristóbal para conocer a fondo un correcto manejo en una ganadería doble propósito, con un desarrollo integral de la misma, donde se mantienen índices de producción aceptables, con costo de producción bajos y con valores agregados que dan garantía de rentabilidad a este tipo de explotaciones en las cuales existen alternativas que nos da la misma naturaleza para bajar costo e incrementar producción. Matemáticas simples que bien llevadas con empeño y dedicación, como durante años lo ha hecho el ingeniero Fabio Garibaldo en Ganadera San Cristóbal, podemos alcanzar esta eficiencia que tanto esperamos. Aquí ahora lo que estamos viendo es un lote de desarrollo de terneras. Independientemente de lo que inseminamos, depende del peso del animal, llegando a las 650, 700 libras, estamos inseminando. Los animales más grandes aquí ya están inseminados. En este caso lo trabajamos con jersey. Requerimos o queremos que las primerizas paran de jersey para no tener problemas. Posteriormente se cambia según la raza que en un momento determinado nos interese multiplicar. Pero estas terneras todas van a ser inseminadas con jersey. Hay unas novillas que ya están inseminadas con jersey. La roja más grande. Y obsérvese pues un mosaico muy bonito, realmente muy bonito de animales que nos tienen muy contentos porque esperamos ya mucho más de ellas que de las otras vacas que estamos ordeñando precisamente porque son productos todas de inseminación artificial. Obsérvese en el fondo también un saladero con sal proteinada. Es básico tener sal proteinada y abundante pasto. Pues eso es lo que en este momento la finca tiene y ahora le voy a enseñar esto. Un potero pues que ya salió el ganado y que está en plena recuperación. La pregunta que nos hacen es cómo determinamos para inseminarla. Es por peso que es 6.50 si es una raza pequeña y 700 libras y es una pardo suiza. Entonces como están fuera de la finca esto lo hacemos con sincronización tipo fijo. De manera pues que se vienen se palpan los animales se le toma el peso con una cinta y terminamos pues inseminando. Como les digo el primer cruce todo va a ser con jersey para no tener problemas pues porque son terneras muy nuevas. que están eso sí en una excelente condiciones. Nos preocupamos mucho de la sal mineral. Siempre tiene que tener sal mineral y este sistema de estanque nos ha dado un excelente resultado. ¿La proporción de sal mineral o...? Sí, usamos la mezcla esta de 20% de sal 20% de Nutriple en el caso nuestro estamos utilizando Nutriple 10% de urea 2% de sulfato de amonio le ponemos algo de soya 10-15% y algo de pulidura de arroz con la cual estamos trabajando todo eso llegando a 100% lo que debería ser de 36% de soya en invierno trabajamos con 20% o no trabajamos con soya y lo suplimos con pulidura de arroz Sí, yo quería Popocho primero que todo agradecerte esta gentileza de que hayas venido acá a la finca a que mostremos lo que estamos haciendo esta es una finca topografía quebrada no una finca plana así es que pero bueno estamos trabajando con mucho amor y mucha dedicación quiero pues agradecerte esta gentileza de abrir las puertas del sector rural para que se dieran los animales y estamos en capacidad pues de dar asistencia técnica ahí en pantalla van a aparecer los números y con mucho gusto podemos visitar la finca y hacerle algún tipo de recomendación según el caso que se requiera pues que se amerite pues en ese sentido terminando ya el programa quería aprovechar para contestarle una pregunta que nos hiciera el amigo Michael Jansson que nos pregunta que opinión tenemos de la moringa y donde puede conseguir moringa olifera pues moringa olifera cuando estábamos trabajando en la Universidad de Panamá tuvimos la oportunidad de trabajarla y un arbusto de un rápido crecimiento realmente impresionante el crecimiento de este arbusto lamentablemente pues ya ahí acá en Panamá no hay pero en Chiriquí se dirige a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y se habla con el decano Osorio de seguro que le pueden facilitar moringa hay que indicar que la moringa se reproduce por material vegetativo y también por semilla gámica cuando ya uno quiere entonces hacer cortes periódicos es preferible sembrarla por semilla gámica porque el sistema radicular es más profundo y permite pues los cortes es una alternativa más pero como quiera que el amigo Jansson está viendo el programa yo en el programa en este programa le hemos presentado varias alternativas todas ideal para ovino y una que él me señaló debo indicar que así que es la aranchi pintoi que siento que por el hábito rastrero como consume el cordero es una leguminosa ideal para este tipo de animales así es que espero pues que todo lo dicho en el programa le haya sido de utilidad y por favor sembremos arbustivo que es la alternativa para un futuro no tener problemas pues con la época seca muchas gracias medidas preventivas en los hogares de los productores agrícolas si le es posible seleccione parte de su finca o patio e integre otros cultivos básicos para asegurar alimentos a la familia en los periodos de pandemia forme una red de comunicación en su teléfono con vecinos y familiares para evaluar o prevenir el COVID-19 en la comunidad forme anillos de bioseguridad en la entrada a su comunidad casa y finca si va a recibir alimentos o productos en su casa debe de mantener los alimentos que provengan del exterior en bolsas o costales antes de almacenarlos o refrigerarlos debe desinfectarlos o lavarlos en un punto exclusivo salga de casa solamente si es necesario si lo hace utilice todas las medidas de bioseguridad al volver a casa intente no tocar nada ni a nadie quítese los zapatos ropa y accesorios desinfecte el calzado y meta la ropa en una bolsa para lavar por último dúchese use tablas de cortar y cuchillos distintos al manipular carnes crudas y alimentos cocinados procurando su lavado frecuente lávese las manos frecuentemente y también antes durante y después de haber manipulado alimentos evite o prohíba todo tipo de visitas al hogar en caso de que algún miembro de la familia presente algún síntoma que podría ser relacionado a COVID-19 no se automedique sanitizar y desinfectar todas las superficies y objetos del hogar que comúnmente manipulamos con las manos puertas interruptores refrigeradora control remoto celulares y computadoras oírse ministerio de desarrollo agropecuario mida es otra parte de luchar contra la naturaleza ahora estamos luchando contra este momento tan difícil que está pasando el mundo y tener las autoridades presentes aquí en el campo con nosotros nos da mucha tranquilidad y pensamos que vamos a salir adelante con la ayuda y el apoyo que nos está dando el señor ministro y el gobierno central hoy este es un compromiso para este gobierno para el presidente Cortizo para nosotros para la banca de fomento para todos los productores para todos los funcionarios del sector agropecuario no solamente el mida sino el desarrollo de lisa de lima de el idiap y de harap que juntos estamos trabajando como un solo puño para garantizar la cadena agroalimentaria funcione yo reitero mi felicitación a todos estos dirigentes del sector productivo de arroz a todos los panameños que producen en cada rincón de este país así que a producir a trabajar de forma honesta y que todos los panameños seamos solidarios y compartamos loco o mucho que tengamos y mantenamos nuestra posición de optimismo y alegría porque somos hijos de Dios peticiones para todos Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en Línea Banca Móvil Infoboz y su billetera electrónica para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil Banco Nacional de Panamá grande como tú BTV Canal 5 presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario sector rural conociendo nuestro campo acercándote a lo nuestro del sector agropecuario de la ciudad Gracias por ver el video.